Doctor, ¿de qué nos va a hablar hoy? Perdóneme que lo demoré, ¿no? No, no hay problema, Marcelo. Fijate, vos, Marcelo, estaba pensando en la realidad que vive hoy Perú. ¿Fushimori? ¿Cómo adivinaste, Marcelo? No, no, digo, por Perú, Fujimori. No lo dije, vos ya lo decís. No, 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 perdón, perdón. Lo que es la velocidad de un ser humano. Velocidad. Vamos a hablar de Fujimori japonés. Vamos a deglosar y vamos a encontrar a Fu, por un lado, que quiere decir primer sílaba del nombre japonés más famoso de la historia. Fu Manchu. También decía Fuma, decía Carlin, pero no tiene nada que ver. Fu Manchu. Hi, por otro lado, es una de las onomatopeyas que repetidas configuran la risa de un oriental. Hi, 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 se reen los orientales. Fu Manchu. Fu Manchu. Hum, es sonido que realizan los humanos cuando algo les resulta medio sospechoso. Hum, Marcelo tiene el hum, ¿no? Decimos. Fujim. Ori, sigla japonesa que significa honorable consejo de identificación. Ah. Hub, sin la i, hub, es visa en japonés. Visa en japonés. Para viajar. Correcto. Y on en inglés es sobre, encima. Es de japonés, que es lo último que es, tercera persona del presente del verbo ser, y que quiere decir que es lo que es. Claro. Perfecto. Perfecto. Nos queda. La frase es, tiene nombre japonés, está inscripto en el registro japonés, encima se ríe, jiji, 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 como japonés. Hum, le van a cortar la jap, que es la visa. Me voy a despedir, Marcelo, rapidito, con una frase del famoso filósofo romano, un estadista, Carlomagnus Menendum, mientras insistía ante los futbolerum romanis agremiadum, para que levantaran el parocles. Decía, resultaron Fujimori, ponja, est, quilombarum, anicalense, porque dit eu, argentina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Escucha, escucha, Marcelo. Resulta que Fujimori es japonés y a mí me critican porque siempre digo yo argentino. Muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches, Marcelo. Nos vemos el próximo lunes.